¿Qué pasa, monetes? Muy buenas a todos. Pues aquí estamos en Júpiter Madrid Norte y nada, con un guapo y mi compañero Guillermo Ranés, que nos espera un pedazo de torneaco, ¿no? Estamos montando un torneito y la verdad es que de ahora que hemos empezado a hablar para hacer un tipo de colaboración me agrada que pretendáis hacer buenos torneos y bueno, desde Júpiter vamos a hacer siempre que haya buenos torneos y buen ambiente en un juego espectacular. Nosotros lo que buscamos en un torneo, que a nivel tanto de calidad como de jugadores, no que sea un coste muy excesivo y también que sea que cualquier jugador pueda estar contento con lo que es el torneo. Hemos buscado un espacio entre premios y felicidad para el jugador, un término bello. Por eso queremos proponer algo para el Puente de Diciembre, que sea algo bueno para todos. Claro, un sábado por la tarde, que además tengo permiso de la señora, muchas gracias cariño. Podemos hacer uno a partir de las 6 de la tarde, hasta la noche, hasta la noche. Podemos hacer una pizza y lo que haga falta. Nos traemos aquí el microondas, el horno, vamos. Y la idea es montar un torneito en el que, como bien dices, nos podemos jugar a nivel, pues también con la parte competitiva, fomentarlo a VO3, que es un formato que nos está gustando, para que no sean partidas rápidas y perdidas por nada. Esa hay que jugar. Competitivo, vamos, que sea competitivo. Sí, que sea competitivo, pero a nivel de premios también es difícil. Pero que luego cualquiera que no sea competitivo diga, ve a jugar. Porque, foda, que también da 2 horas de VT8, que es la nueva colección, que está a la vuelta de la esquina. Y es muy goloso, la verdad es que salieron bajos. Y la verdad, algo muy guay es que para cualquier persona que compre cosas en la tienda, que se apunta al torneo, 10% de descuento. Y bueno, si la compra es muy extensiva, pues el descuento puede ir al superior. Se puede hablar del mineralismo. Se puede hablar del mineralismo. Sí, sí, 10% de descuento en todo y, bueno, hablemos. Y bueno, la cosa de descripción, pues dos sobres de torneo VT8, el nuevo sobres de torneo, ya sabéis. Y luego dos sobres de VT8, de la conexión. De los que salen las promitas estas de torneo, kit de torneo. Sí, y dos y dos. Dos sobres de conexión y dos de torneo. Y uno. La verdad es que vamos a empezar por esta descripción, que son 24€, que hemos apreciado. Hemos puesto lo más justo que hemos podido, porque hemos hecho un esfuerzo en promocionar el juego, más que en beneficios. En sacar beneficios, sí, sí. Y entonces, pues eso, para empezar. Solo por participar, dos sobres de VT8 y dos sobres de promo de la octava colección. VT8, volumen 8. Y luego, pues eso, vamos al cartel de premios, que el primero, se lleva una maina menos, que una caja de VT8 y una de las dos gibbots que salen ahora. Es decir, la que se quiera. El segundo, una caja de VT8. Exacto, la segunda caja. El tercero y cuarto, dos gibbots cada uno. Puede ser una de cada. Una de cada, sí. Bueno, sí. Lo segundo sería una de cada. Pero bueno. Del quinto al octavo, sería una gibbots, la que quiera. Del noveno al dieciséis, dos sobres de VT8 cada una. Luego sortaremos otra gibbots más, una Magnificent, y dos tapetes de torneo, de los de Champions, süper de los que salen lo que haría de torneo. Bueno... Ok, eran de K cama, que los tengo ahí que no se usan para nada. Y nada, pues eso. Bueno, GA. Sorteamos, porque hay tapetes que hay mucha gente que intenta el juego muy tarde, Tapetes que no había el mismo nivel de jugadores que ahora. Por tanto, a la gente pues le va a gustar, porque es algo que no se ha visto tanto que ya se perdió desde hace mucho tiempo. Es una pena, porque los tapetillos estaban chulos en la oficina de torneo. Como ha ido evolucionando el juego, la compañía ha ido dando peores cosas. Es decir, primero daba, aparte de los tapetes, no sé qué material chulo, y ahora unas cajas que son una mierda, la verdad, es que son una mierda. Porque no valen para nada. De corrección, yo las tengo, de corrección. Para mi diógeno en particular. Pero tú metes en las cartas y no puedes, te rompen. De hecho, mis cajas las tiroteo. El diógeno, el diógeno. Todo está calculado para 30 personas. Quedamos con una participación bastante asequible. Ánimo a que vengáis. Os pasaremos información, no me hacía ahora porque os voy a perder, pero en el vídeo pondremos dónde poneros en contacto con nosotros para apuntaros. Y con eso a ver si os juntamos. Que ojalá seamos 40 y os reviento en premio ahí. Sí, lo dejaremos todo con la descripción y todo eso. Claro. Cuantos más jugadores, mejores premios. Claro, está calculado para 30, pero más jugadores, más premios. Cuanto más, mejor. Y punto. Y nada, intentaremos hacer esto de forma oficial, subir lo que son streamings, sus torneos. La liga es la semana que viene. Os invito a apuntaros porque el domingo por domingo hay presentación y por la tarde liga. En el caso de que Juanjo pues ha dado, digamos, un pequeño descuento a los que se apunten tanto a una presentación como a la liga por la tarde. Claro, el que haya jugado por la mañana la presentación y por la tarde juega la liga, le hacemos descuentos, regalos, lo pensaré y también lo pondremos en el vídeo. No sé si dan algún regalo, algún sobre, por ejemplo. No sé si se pueden, creo que confirma si se pueden dar los sobres de la Tournament, que está la cosa ahí pendiente. Hablaré con Abis para que confirme y si se puede, pues por ejemplo podría dar un sobre adicional de Tournament 8 o algún descuento. Exactamente, y también pues seguiremos anunciando a lo largo del canal tras nuestra vuelta, pues al de octubre un poquito, que hemos tenido un mes emparado, pues también sorteos que haremos aquí en la tienda, de forma oficial, de que o por compra de X material Juanjo pues se porte y te regale alguna cosilla, pues ese tipo de cosas. Porque ya lo que queremos es tener una continuidad, aquí en Júpiter pues crear una buena comunidad, que sea, cada vez más y más amplia, que disfrute de competir a lo que es Best of 3 e intentar también, pues esa, no pausar en el Best of 1. Es verdad que el Best of 1 no lo vamos a dejar, porque sobre todo que al principio de las colecciones nos gusta hacer tornitas Best of 1, que la gente quiere las promos rápidas para farmear un poco y luego sobre todo también, bueno, cuando domingos por la mañana que tampoco nos gusta más de jugar, pues los ponemos un poquito más tarde. Claro, claro, Best of 1, yo vamos, yo López of 1 de domingos lo veo, ¿eh? Es que siempre me duermo, siempre llego tarde, pero bueno. Y bueno, pues eso sería todo, gente. Muchísimas gracias a todos y esperamos aquí. Chao.